¡Hola a todos! El día de hoy les voy a contar más sobre esta hermosa tableta de Huillun que me llegó y la historia de cómo me volví fanática de este perrito amarillo. Mientras pruebo la tableta les voy a contar un poco sobre una de mis obsesiones de infancia más grandes que tengo y que justo está de cumpleaños en esta misma fecha y es Pompompurín. Conocí a este perrito cuando tenía yo unos 10 años y en ese tiempo vendían muchas cosas de Sanrio acá en Chile y sobre todo de Hello Kitty. En ese tiempo yo tenía una mascota, se llamaba Jacinta y era una perrita preciosa de raza Labrador Retriever. Les voy a dejar aquí una fotito para que la vean. Recuerdo que con la ayuda de unas amigas que tenían internet en su casa porque no todas teníamos computador pude investigar más acerca de este personaje de Sanrio y adivinen qué. Descubrí que Pompompurín es un perrito, obvio, y es de raza Golden Retriever que tiene ciertas semejanzas a la raza de mi perrita que en paz descansé. Esto me llevó a una espiral de la perdición porque de ahí no salí jamás. Empecé a coleccionar todo lo que podía o todo lo que encontraba de este personaje stickers, cuadernos de hojas para escribir, cartas, lapiceras, todo lo que podía encontrar. Por supuesto que con mi presupuesto de niña no podía comprar todo lo que quería sino que solo lo que me permitía mi mesa. Y aquí les voy a contar un historial más personal pero para un trabajo del colegio cuando era chica tuvimos que tallar lo que quisiéramos en una tabla de madera que luego se iba a convertir en un portallaves para regalarle a nuestros papás. Para ese entonces ya contábamos con impresión en mi casa así que imprimí un dibujo bien grande de Pompompurín específicamente este porque lo recuerdo y lo tallé yo con mis manitos de niña pequeña. Era mi primera vez tallando y recuerdo que me gustó tanto conseguir hacer las curvas del personaje en madera era tan difícil y recuerdo que estuve trabajando mucho tiempo en ese tallado. Quería tenerlo de recuerdo y también para conmemorar a mi perrita en ese entonces y a este personaje que me gustaba mucho pero me he mudado del hogar tantas veces que yo creo que entre todos esos viajes ese tallado se perdió para siempre nunca más supe qué le pasó. Pero ahora que soy un adulto responsable y con poder adquisitivo puedo permitirme comprar lo que quiera y lo que diga mi corazón. Cuando viví en Japón en el 2019 compré lo que más pude y lo que encontraba de Pompompurín y así fui creando de a poquito una humilde colección de peluches, stickers, lápices y muchas otras cosas. También ese mismo año visité el café de Pompompurín que queda en la calle Takeshita Street en Harajuku. Fuimos específicamente para mi cumpleaños pero no fue mal así que fuimos dos semanas después y porque por supuesto yo mega fan de Pompompurín quería hacer algo especial en una fecha especial. En el café pedí un plato que incluía además una tacita y que tengo aquí ahora en mi escritorio llena de lápices. Es chiquitita pero la pueden ver en un blog que hicimos en esa ocasión en el link que les voy a dejar aquí arribita. De hecho este personaje es tan popular a nivel mundial y en Japón por supuesto que ha quedado en segundo lugar del Sanrio Character Ranking varios años consecutivos. No ha podido destronar a Cinnamon Roll pero ese es otro personaje que también me gusta así que en realidad no lo puedo culpar. Ah y también tiene una tarjeta de Amiibo para los juegos de Animal Crossing, New Leaf y New Horizons. O sea, es mega popular. El único lugar que sí me faltó por visitar en Japón fue Sanrio Purolan que es un parque de diversiones que está en la ciudad de Tama en Tokio y que tiene muchas decoraciones de los personajes de Sanrio. Así que ese es un pendiente que tengo para mi próxima y siguiente visita a Japón. ¿Cuándo? No lo sé, pero cuando vaya. Otra de las cosas que me gustan de este personaje es su obsesión por el pudín. Acá en Chile se conoce el pudín como flan o también como leche asada y depende de cómo se realiza la preparación es su resultado final y el nombre que se le da al postre. Yo soy fanática de la leche asada es uno de mis postres favoritos de infancia. Siempre que podía llevar al colegio un postre cuando era como un día especial pedía que fuera flan o que fuera leche asada. Así que en este dibujo quise retratar todas las cosas que me gustan de este personaje partiendo por su boina que representa el caramelo que lleva el pudín encima un pin para el cabello que tengo y que a veces uso y también dibujé a varios de los amigos de Pompompurín y por supuesto no puede faltar un flancito acompañando a mi perrito favorito. Quise conmemorar este personaje que me acompañó desde que era una niña y justo en la fecha de su cumpleaños. Sigue y seguirá siendo mi personaje favorito de Sanrio hasta el fin de los tiempos y espero seguir coleccionando más cositas de este personaje. Y ahora sí, empezamos con el unboxing. Lo primero que vemos al abrir es la tableta. Esta es la Inspiroidual 2. Es bastante grande y tiene estas dos rueditas que traen atajos de teclado predeterminados. Tiene seis botones que son muy suaves y que puedes customizar. Por el costado está el botón de encendido ya que esta tableta es inalámbrica o sea, tiene Bluetooth pero también podemos conectarla por puerto USB-C para cargarla. Debajo están las herramientas necesarias para usarlas como el lápiz que es muy pero muy liviano y tiene dos botones que también puedes personalizar. Esta cajita con forma de dona es ¡Tarán! El portalápiz y además tiene las puntas de repuesto. 5 de plástico sólido y 5 de fieltros o de un material muy suave. Y por supuesto el anillo para intercambiar las puntas. Además viene el cable USB-C que sirve para conectar y cargar la tableta y por supuesto el manual de uso básico para poder conectarla. Esta es la tableta más grande que tengo de momento. Se puede usar por 18 horas de forma inalámbrica y solo se demora 2 horas y media en cargarse. El lápiz podemos colocarlo de forma horizontal o vertical en esta dona y para la primera instalación se debe conectar sí o sí la tablet al computador con el cable. Para descargar los drivers hay que ir directo a la página de Huion y la interfaz del programa es muy fácil de usar. Ahí vas a poder customizar todos los botones y también las ruedas de atajo según tus necesidades de dibujo. Este dibujo es un pequeño desafío personal donde quise incluir más personajes en la composición y aunque me tomó bastante tiempo como unas 6 u 8 horas me hace muy feliz haber salido un poco de mi zona de confort y haber dibujado a varios personajes en un mismo dibujo. Espero que les haya gustado esta ilustración. Espero que les haya gustado también mi historia. Cuéntenme en los comentarios si conocían a este personaje y si tienen algún personaje favorito de Sanrio. Gracias nuevamente a Huion por esta maravillosa tableta y nos vemos próximamente en otro video del canal. ¡Adiós! ¡Papapurín!